hola qué tal amigos en este vídeo les dejaremos los cinco artistas del regional mexicano que más cobran por presentación de dos horas los conoces pues bueno déjanos tu comentario quién te gusta más de todos ellos en el lugar número uno tenemos nada más y nada menos que atalía que cobra la cantidad de 40 millones de pesos por presentación en el puesto número 2 tenemos a alejandro fernández el potrillo que cobra la cantidad de 18 millones de pesos por presentación en el lugar número 3 tenemos a luis miguel que cobra nada más y nada menos que 17 millones de pesos en el lugar número 4 está paulina rubio que cobra 10 millones de pesos por presentación y en el quinto y último lugar está marco antonio solís el buqui que cobra nada más y nada menos que 8 millones de pesos por presentación bien si te gustó déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal nos vemos en el siguiente vídeo